Buenas tardes Ok, tengo una pregunta en el pinteto de uno de nuestros compañeros ¿De dónde viene el raíz de 3? Hemos estado hablando, ¿verdad? El resultado daba como que el voltaje de línea a línea es 1.73 más alto que el voltaje de espacio pero vamos a intentar derivar a dónde viene En el plano En el plano tenemos nuestros 3 fasores ¿Ves? Nuestros 3 fasores Tenemos el voltaje ¿Verdad? Por acá Podríamos tener el voltaje de A a N ¿Verdad? De A a neutral Y en secuencia positiva Bc ¿Dónde tendríamos el de B? El de B a N ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? ¿Qué? El voltaje Ese sería el voltaje de B a N Tengo una pregunta así No sé No sé De B o N Algo Uno viene ya mismito ¿Verdad? Uno viene ya mismito ¿Cuántos grados hay aquí? ¿Eh? Ok Ok, fíjate De aquí a ti no hay duda ¿Cuántos hay? 120 grados ¿Y de aquí a aquí? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? ¿Seguro? Sí, gente 30 grados 30 grados Sí, sí Si este ángulo es recto Miren Este ángulo es recto Aquí, 90 grados Y 90 más 30 Este es el que es A menos 120 A menos 120 grados ¿Verdad? ¿Y el de C? ¿Está por acá? ¿Sí? Dios mío Bueno, vamos a ver Este Yo creo que voy a darle ese examen ¿Verdad? Ya le pusimos fecha y todo ¿Verdad? No Sí C A N Sí, va a ser como el 23 por ahí ¿Verdad? De 5 Sí, sí Ahorita verificamos nuevamente Ahorita verificamos nuevamente Gente Pero yo Yo Voy aquí Con estos pasores Yo voy a calcular El voltaje De A A B Yo voy a calcular El voltaje De A A B Que por Kirchhoff Que por Kirchhoff Eso es El voltaje De A A N Menos El voltaje De B A N ¿Estamos claros? Voltaje De A A B Eso es por KB ¿Verdad? Eso es por KB ¿Verdad? Cuando uno tiene tres fuentes ¿Verdad? Cuando uno tiene tres fuentes Y lo tiene conectado en estrella ¿Verdad? Y esta es la A Y aquí tenemos la ¿Verdad? La B ¿Verdad? Y este es N ¿Verdad? Este es N aquí ¿Verdad? Este es el voltaje De B A N ¿Verdad? Este es B Y este es el voltaje De A A N ¿Verdad? Pues mira Si tú quieres el voltaje El de línea a línea Mira el voltaje El voltaje De A con respecto a B Voltaje de A Con respecto a B Pues mira El voltaje De A mayor potencial Y B Menor potencial ¿Sí? Porque sería 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 ¿Cómo ustedes lo hacen? Ustedes cuando ven un menos Ponen un menos Así que tú lo haces A una de la camisa blanca Depende Depende del profe Ya está con tanta tutoría Ya está juntando a todos los profe No Como Si es positivo Pues es positivo Ajá Pues mira Ah pues También está acostumbrado A poner el signo Que sale Entonces No Como sea Empezando aquí El KBL Lo importante es No arrepentirse a mitad de camino Eso es lo importante No arrepentirse a mitad de camino Pues negativo VAB Negativo VAB Negativo VAB ¿Qué sigue después? Empezamos aquí Negativo VAB ¿Qué sigue después? Más Muy bien Más V de A N Ajá ¿Y qué sigue después? Menos 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 V 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 Es el voltaje De A A N ¿Ven? Y menos el voltaje Miren Que se distraen los de YouTube Deja eso Sí, sí Se distraen Que en YouTube Te están viendo Sí Ok Venga pues tenemos Gente Tenemos esa resta Ok Gente Esa resta Yo sé que Los primeros días Que yo vine A leer el trifásico Yo le puse el número A la cosa Y todo lo hicieron La TI 86 Que era más fácil Así Pero es que este hombre Pregunto Profe Pero ese rey ¿De dónde sale? ¿Ve? Pues mira esto Mira esto No te lo pierdo O sea Vamos a decir Que esto es V Phi V Phi Ángulo 0 Grado ¿Verdad? Letra Letra Y esta es V Phi V Phi ¿A qué ángulo? ¿A qué ángulo? A 30 grados Negativa 120 grados 120 grados No Porque Este es 30 Pero estos ángulos Se dicen Con respecto A las referencias Con respecto A las referencias Que es la 0 grados ¿Ves? Entonces mira Yo quiero Yo quiero Restar esos pasores Mira El de B a N Le quiero restar A N Pero mira esto Mira Yo voy Yo voy a Coger Esto Yo lo voy a Copiar de otra manera Lo voy a copiar De otra manera Mira Si acaso De él lo copian nuevamente Mira Mira esto Esto se hace Esto se hace En séptimo grado Esto se hace En séptimo grado Uno viene Si le pone más aquí Si no le pone más ¿Qué uno puede hacer? Ponerle negativo ¿Verdad que sí? Y poner unos paréntesis ahí Reymorita diría Si es que es igual Si es que es igual Porque Le cambié el signo aquí ¿Verdad? Pero le puse el menos acá ¿Sí? Copilo de nuevo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad de nuevo? Pero mira No te lo pides Y tú más que coges física Y tú más que coges la física Por eso yo entrevisto A los estudiantes A ver que están cogiendo Y todo eso Mira Este es V de B a L Ah pues mira El negativo de eso El negativo de eso Yo lo voy a Yo lo voy a escribir Yo lo voy a escribir Acá abajo Mira En la misma línea En la misma línea 180 grados Fuera de fase ¿Viste? Este es positivo V de B a L Pero este que yo tengo aquí Que yo acabo de tirar Esa puya ¿Ves? Es negativo B a L Ese es negativo De B a L Ve Uno Uno está en una dirección Y el otro Está en la otra ¿Sí? Ah pues entonces Como ya tú tienes El negativo De B a L Yo lo voy a sumar Yo lo voy a sumar ¿Está claro eso? Yo lo voy a sumar Pero entonces Pero entonces Este hombre Que aparte de él ¿Quién coge física uno? No es nadie No, tú coges física uno También ¿Sí? En física uno En física uno No se llaman Pasores Se llaman vectores ¿Verdad que sí? En física En física uno Se llaman vectores Aquí se llaman Pasores Porque aquí Dividimos ¿Ves? Entonces allá En física Se llaman Tú multiplicas Con producto Cruz Y producto punto Hay una cosa Que se llaman Producto cruce Y producto punto Cross product Y dot product En inglés Dos product Y cross product Pero entonces La división No existe Pero entonces Como aquí dividimos ¿Ves? Voltajes Entre impedancias Le llamamos Pasores Pero es más o menos Lo mismo Entonces allá 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 está un laboratorio De vectores En el laboratorio En el laboratorio Hay Hay Un De unas mesas Y unas masas Y unas masas Que tú tienes que calcular La equilibrante Y no No han hecho ese El de La fuerza de vectores Mira Mira Porque aquí Estos dos Estos dos Pasores Yo los tengo que sumar Entonces Se suman En física uno Se suma Con una Con una regla Que le llaman Las reglas Del paralelogramo ¿Ves? ¿Qué es la regla Del paralelogramo? Que tú Entre este Vector Y este Vas a hacer Un paralelogramo Vamos a hacer El paralelogramo Aquí ¿Ves? Este Paralelogramo Significa paralelo Esta línea Y esta Están paralelas Entonces Esta Y esta Yo tengo que ¿Verdad? Intentando ¿Verdad? Yo sé que pica piedra No me queda mejor ¿Verdad? Pero Pero Intenté Hacerla ahí ¿Un qué? Un paralelogramo Un fator Que piceca El paralelogramo Se supone que Eso te lo explican En física ¿Verdad? 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 Entonces Este fator Mira Este fator Que está aquí Pero antes Antes de dibujar Este Antes de dibujar Este fator Este Este es Este 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 ángulo Que está aquí 30 también ¿Verdad? 30 grados Eso es por geometría Eso es por escuela superior ¿Verdad? Eso es porque Estamos opuestos Por el vértice ¿Verdad? Esa es geometría ¿Verdad? Esa es geometría ¿Verdad? Esa es geometría ¿Verdad? 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 30 grados Y esta también ¿Verdad? Entonces ¿Y cuánto mide este? ¿Cuánto mide este? Completito ¿Ah? 60 Este mide Este mide Este mide 60 grados Completito Mide 60 grados Este ¿Verdad? Pero ustedes Regresando a la conversación Original ¿Verdad? Yo voy Yo voy a vicecar Ese es el barral del hogar Yo lo voy a vicecar Así que Yo voy a vicecarlo Con este Con este fasor Mira Ah pues Ese fasor colorado Que yo he puesto ahí Es VAB Es precisamente VAB ¿Por qué? Porque Ese fasor Que en física le llaman El vector resultante ¿Verdad? Hay una cosa que se llama El resultante El vector resultante De acuerdo El vector resultante es O el fasor resultante es VAN Más negativo VAN Más negativo VAN ¿Está claro? ¿Sí? Este Entonces 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 Fíjate Fíjate Pero Fíjate Este 60 Me confunde Este 60 Me confunde El 60 es El 60 es De aquí hasta aquí Pero de aquí a aquí ¿Cuánto hay? 30 El 60 es Todo esto El 60 es Todo esto Pero de aquí hasta aquí ¿Cuánto hay? 30 Por eso es que El voltaje de línea a línea Está adelantado Por 30 grados Al correspondiente Voltaje de quién? De fase Eso se lo aprendieron ¿Verdad? De memoria Pero aquí está un poquito Demostrado ¿Verdad? Eso era lo que tú querías Eso era lo que tú querías Viste Te lo estoy echando Muchos a ti ¿Verdad? No Y mira esto Te voy a seguir Echando mucho Vamos por aquí A tirar una línea Vamos a tirar una línea Entonces Vamos a decir Que Mi dibujo No está tan lindo ¿Verdad? Vamos a Déjame arreglar Mi dibujo ¿Verdad? Déjame arreglar Mi dibujo ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esa línea Que está ahí Esa línea Que está ahí Yo voy a decir Que aquí Hay cuántos grados 90 grados Es como un triángulo Rectángulo ¿Verdad? Como un triángulo Rectángulo Entonces Fíjate bien Fíjate bien Ah bueno Y aquí Esto se puede también Ver Ver como un triángulo Rectángulo Mira Aquí también Hay un triángulo Rectángulo ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Este mide 30 Este mide 30 Oye pero Pero si Si esto es un triángulo Rectángulo Esto se puede ver Como una hipotenusa ¿Verdad que sí? ¿Sí? Esto se puede ver Como una hipotenusa ¿Verdad? Y yo puedo decir Que yo puedo sacar La medida De este lado ¿Verdad? De este lado O sea Este Si esto es un hipotenusa Porque está Opuesto al ángulo De 90 ¿Verdad? Yo puedo definir Este lado Como Como el adyacente Coseno de 30 Yo puedo decirme Espera Vamos a Socato Coseno Coseno de 30 Grado Eso es Eso es Adyacente ¿Verdad? Adyacente Porque El opuesto A 30 Es este ¿Verdad que sí? 30 grados El opuesto Es este 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 ladito Es la que Ah El adyacente Pues esto es Coseno de 30 Adyacente Adyacente ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa Pero la hipotenusa Es v-fi La hipotenusa Es v-fi ¿Lo viste? ¿Viste? Esta era v-fi Ángulo cero Esta era v-fi Ángulo cero ¿Está bien? Entonces Entonces Y Y Está el coseno de 30 Grado ¿Quién está en precálculo ¿Quién está en precálculo? Ajá Y coseno de 30 ¿Cuánto es? Raíz de 3 Sobre 2 Gracias Déjame ir hacia abajo Mira Coseno de 30 Grado Es raíz de 3 Sobre quién? Sobre 2 Entonces Esa es igual Adyacente Eso es Eso es Esa es igual Adyacente Sobre quién? Sobre v-fi Vamos a despejar Para la adyacente ¿Cómo despejamos Para la adyacente? ¿Ah? ¿Ah? Multiplicando por v-fi En bolado ¿Verdad? Multiplicando por v-fi En bolado ¿Pero qué tenemos? ¿Que adyacente es quién? Raíz de 3 Sobre 2 Sobre 2 Ajá Por v-fi Sí, pero fíjate Esa es adyacente En este ladito Ah, pero yo no quiero completito A ver Es este lado Ah, pues Si yo no quiero completo El lado adyacente Pero multiplico 2 ¿Por quién? ¿Ah? Por 2 Ah, pues v-a-b V-a-b La magnitud de v-a-b Es coger Es coger la adyacente Coger la adyacente Y multiplicarla por quién? Por 2 ¿Pero qué pasa? Si yo la adyacente La multiplico por 2 Se cancela el 2 ¿Y qué queda? ¿Ah? Raíz de 3 Por v-fi Ya está ¿Sólo que tú querías? Sí 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 Así que eso es Raíz de 3 ¿Verdad? Vamos a escribir lo mejor Raíz de 3 Raíz de 3 Por v-fi ¿Está bien? Sí, porque Es la adyacente por 2 El 2 cancela ¿Verdad? Raíz de 3 Por v-fi ¿Está bien? De esa de raíz de 3 ¿Ok? O sea que el raíz de 3 Viene de ¿Ves? De coseno ¿Ves? Coseno de 3 Integrado Raíz de 3 Sobre 2 ¿Ves? Mejor por p-ve ¿Verdad? Es mejor por p-ve Que yo lo diga Que es por raíz de 3 ¿Verdad? Digo O también por la TI ¿No? Por la Porque ese KBL Nosotros lo hicimos con la TI ¿Ok? Y entonces Bueno Pero está aquí está con más letras Pero no crean No crean Esto le explica Esto Si usted lee el capítulo El capítulo lo explica Sí Si el capítulo Te pone las puyas esas Las de los pasores Es eso Si el capítulo El capítulo Te lo explica Dice Quizás quizás No tanto Con el coseno Si si te aplica El coseno De 30 ¿Ves? Que raíz de 3 Sobre 2 ¿Ves? Sí Entonces V Este lado No me en la Yacente Completo En la Yacente De completo ¿V? V A B Dos veces En la Yacente Ok Ok Entonces Fíjate Esto me da pie Para el material nuevo Esto me da pie Para el material nuevo Pero como Pero como Vamos Pero como Yacente Yacente